TNT, nació en México. Se destacó como luchador en las décadas de 1970 y 80. Ha tenido como nombre este luchador, Rayo Verde, Galileo y TNT. Luchó en México. Fue Mexican National Heavyweight Champion, ganándolo en el año 1978. TNT, falleció en el año 2022. TNT, falleció en el año 2022.